Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Municipio a tu servicio Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Municipio a tu servicio por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión donde hoy nuevamente estamos con una comuna que es llamada popularmente la Tierra Bella nos encontramos aquí precisamente con autoridades de esta comuna maravillosa, preciosa, que tiene gente también muy cariñosa yo lo sé particularmente porque en la radio siempre llaman auditores precisamente de esta misma comuna y aquí vamos a hablar de dos temas muy importantes a nivel nacional y también a nivel precisamente comunal como es la discapacidad y también el tema de la cultura y para eso tenemos a los invitados que ya les voy a presentar a continuación comenzamos con el alcalde Antonio Rivas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos, estamos bien, contentos y agradecidos Eso, qué rico que esté con nosotros saludamos también y le damos la bienvenida a María Alejandra Valdivia ella es encargada de la oficina de la cultura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Otro aplauso también para D'Angelo Gassi Tuá él es encargado de la oficina de la discapacidad Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación gracias a María Alejandra por acompañarnos y estar todos aquí hoy día que me agrado siempre hablar de lo que uno hace pero también de la gestión de lo que ha sido nuestra administración la cual representamos con harto cariño Qué rico y qué bueno eso, porque se demuestra precisamente el cariño hacia precisamente los habitantes de la comuna de la Tierra Bella Alcalde En este municipio tu servicio tiene que ver con estos 12 años que usted ya lleva al mando precisamente de esta comuna maravillosa como lo mencionábamos hace un rato y esto tiene que ver con dos hechos muy importantes que han marcado sin duda un antes y un después en el caso de la discapacidad y también en el tema de la cultura porque usted bajo su mandato ha creado la oficina de la discapacidad y también la Casa de la Cultura ¿A qué se debe esto? Este hito tan importante a nivel comunal para usted también como persona y como alcalde Por cierto que hemos dado creación a esta Casa de la Cultura que lleva a este título porque había una casa, la gran casona del ex gerente de la ex textil de nuestra comuna textil que hizo, que contribuyó, que fortaleció la economía y por tanto el desarrollo del chihuayante previo a su categoría de comuna Nosotros hemos creado allí la Casa de la Cultura que además se construyó un cine teatro municipal fantástico de muy buen nivel que permite albergar a 300 espectadores con un escenario muy, muy bueno que han ocurrido cosas importantes como la APEC Fíjate tú En ocho ciudades de Chile estoy hablando como de seis años atrás y una de esas ciudades fue chihuayante escogida Cultura ¿Qué significa para nosotros cultura? Significa la posibilidad de estimular la creatividad de las personas Significa la posibilidad de convertir a las personas Significa la oportunidad de ocuparle el tiempo a las personas Porque me quedo corto si digo niños y jóvenes Porque aquí hay actores culturales en nuestra ciudad por ejemplo un grupo teatro fantástico de gran nivel que son también adultos que tocan la guitarra que son actrices, que son actores La cultura es como un ecosistema en donde se produce un fenómeno de recuperación maturana diría la posibilidad de que no es cierto aquellas células que están en mal estado se vuelvan a a recuperar en un término muy complejo que es la autopoyesis entonces la cultura es eso es un ecosistema en donde se produce una especie de autopoyesis al servicio de un proyecto de humanidad en donde la gente los que nacemos los que creemos que somos un hijo, un ser superior ¿no es cierto? recuperemos nuestra dignidad que dice la constitución la libertad y por lo tanto podamos desarrollar una ciudad que promueve los derechos de las personas la felicidad de los seres humanos y eso a través de la cultura tan simple entonces eso es importante cuando nosotros llegamos no había casa de la cultura no había oficina de la cultura hoy día tenemos ¿cuántos, Alejandra? 18 funcionarios o más o sea con los monitores como 40 y la oficina de la discapacidad nosotros nos gusta llamar a eso personas con capacidades diferentes creo que esa es la mejor expresión porque entre los seres humanos entre todos hay diferencias ¿verdad? algunos tienen que se yo los brazos más largos otros tienen la calvicie hay diferentes formas que uno carga que uno lleva y que por lo tanto también responde a un periodo del tiempo porque al final todos terminamos con grado de discapacidad que se yo porque estamos más sordos más ciegos que se yo caminamos más lento entonces con capacidades diferentes cuéntase justicia porque hay capacidades intelectuales emotivas que son fabulosas en los seres humanos que a veces no caminan como camina todo el mundo o que a veces que se yo le falta un miembro bueno eso es significativo para nosotros porque nosotros hemos querido formar desde la primera desde el primer mes desde el primer día una ciudad verdaderamente inclusiva que haga posible que haya una convivencia normal naturalizada ¿no es cierto? entre las personas y todos descubramos en el otro la belleza el valor que el otro lleva a pesar de a lo mejor una figura poco común la oficina de la discapacidad busca que se instale en todos los ciudadanos chihuayantes la cultura de la igualdad del reconocimiento y esa es la tarea que tienen estos cabros no solo que se yo otorgar bastones o sillas de ruedas que se yo o colchones especiales no tengo idea sino que se transforme la cultura del ciudadano de tal suerte que todos vivamos atentos al otro porque de esa manera también recuperamos algo de felicidad claro y que todos también podamos y puedan los vecinos y vecinas participar de diferentes actividades María Alejandra por ejemplo la sala de artes escénicas sé que en estos días también en las vacaciones dieron películas por ejemplo el cine en su casa digamos popularmente en esta casa de la cultura tuvieron también expresiones populares también hay exposiciones hay presencia también de lanzamientos de libros artistas que también se presentan con su repertorio y su música como parte de esto de la sala de artes escénicas para ti bueno quizás quien debiera hablar de cómo comienza la sala de artes escénicas no soy yo es aquí el gestor el ideólogo yo a mí me toca administrar pero él fue el que postuló él fue el que visionario que dijo esta oportunidad cuando el ministerio de cultura en ese tiempo el consejo de cultura abre los concursos para poder implementar estos centros culturales con estas salas o sin teatro como dice el alcalde el alcalde dijo hay que hacerlo nosotros cumplimos con el requisito y fue con todo y negoció negoció logró perseveró y finalmente logramos tener este hermoso teatro que nos ha dado muchísimas satisfacciones creo que ha logrado posicionar a Chihuayante como un espacio para quienes realizan propuestas culturales y artísticas a nivel nacional nosotros no solo hemos tenido montajes locales que era el objetivo original sino que también regionales y nacionales y por qué no decirlo cuando vinieron las harpas también vinieron artistas internacionales y todos agradecen la forma en que se recibe la infraestructura es de muy buena calidad tiene una acústica fantástica los músicos que han estado ahí siempre resaltan la acústica que tiene es de muy buena calidad y además como lo mencionaba el alcalde y como quizás acá se ha notado hay mucho cariño en Chihuayante entonces nosotros el equipo tratamos de quienes vayan sean artistas súper reconocidos o aquellos que están comenzando de poder atenderlos y tratarlos de la misma forma cariñosa porque para nosotros todos son unas estrellas así que y eso es lo que el alcalde nos ha dicho o sea siempre la dignidad ante todo y por cierto el trabajo conjunto entre las oficinas la cultura no es nada sino trabajo en conjunto con mi colega de discapacidad o con mi colega de medio ambiente porque así debemos hacerlo y eso es lo que el alcalde desde el día uno nos ha dicho ustedes no son islas ustedes trabajan son servidores públicos que trabajan para la comunidad y es fantástico poder hacerlo ahora nosotros con Daniel lo tenemos varios proyectos en conjunto y así que súper bien o sea de hecho nuestra sala de arte decénica tiene acceso universal espacios inclusivos así que y cada actividad que se hace en la sala de arte decénica también precisamente se vive la inclusión es decir hay una cuota inclusiva nosotros nos preocupamos cuando son actividades dentro de la sala de arte decénica como también en espacios públicos de poder cumplir con un espacio que sea cómodo para todas las personas que tienen capacidad reducida que tienen discapacidad precisamente para poder instalar una silla de rueda para aquellos yo creo que hay un sello importante que se da en las actividades culturales que ojalá las personas decidan no ir y no que se resten solo por no poder y yo creo que eso precisamente ha sido un sello en cada actividad que se ha realizado al menos desde la época donde yo trabajo y espero y no me cabe duda que así ha sido también antes que maravilloso eso de poder tener la inclusión precisamente en la comuna y en esta sala de artes escénicas en la casa de la cultura pero también tener en cuenta el tema y el trabajo que se hace ahí precisamente en la oficina de la discapacidad que ha sido para ti trabajar en esta oficina que ha representado para tu corazoncito por ejemplo mira la verdad es que precisamente yo soy una persona que se mueve por harta emoción y la verdad es que no tengo problema en decirlo me encanta poder trabajar con el corazón y sin duda soy un agradecido de poder ocupar hoy día el espacio que tengo dentro de la municipalidad ha sido un desafío tremendo debo decirlo porque quien ve la discapacidad quien no convive con la discapacidad y quien no tiene la verdad es que precisamente uno es parte de la conversación pero no del día a día si están chilos y cual es la visión que tienes tu personalmente de trabajar en la oficina de la discapacidad así como también tus colegas todo el equipo de trabajo junto con el alcalde y el municipio cual es la visión de ahora y la que también se proyecta para los próximos años tal vez o próximos meses bueno la oficina comenzó en el año 2013 y ha pasado por diferentes hitos en crecimiento según lo que hemos diagnosticado en el territorio y hoy día precisamente tenemos un gran equipo ha sido fortalecido por la administración del alcalde y eso es algo que todos deben reconocer en qué aspecto hoy día tenemos una oficina con kinesiología tenemos una oficina con fonaudiología tenemos a través de la gestión con gobierno regional un furgón que traslada personas en silla de ruedas que fue el primero en la región por ende todo esto ha ido en crecimiento y la visión que nosotros queremos trabajar y enfocarnos es en seguir haciendo valer la ley 20.422 que es la ley que debe garantizar la inclusión en los espacios públicos que debe garantizar la inclusión para todos los habitantes de las comunas de la región de Chile y precisamente de nuestra tierra bella y todo lo que vaya en mejoras tanto en espacios públicos como en mejoras territoriales en mejoras para nuestras agrupaciones y nuestros ciudadanos nosotros vamos a estar detrás y yo creo que lo más importante es salir a buscar recursos porque el presupuesto municipal es importante las ganas están siempre en estado pero también necesitamos de grandes aliados Cenadio por ejemplo el gobierno regional entre otros creo que también ahí está puesta nuestra visión y a tener una casa de la discapacidad sin duda porque tenemos una oficina que es bien importante que hay harto corazón pero se nota a ti sobre todo también alcalde se le nota bastante pero sin duda una casa de la discapacidad va a marcar un sello importante yo creo que un antes y un después de lo bien que se ha hecho pero con ánimos también de seguir mejorándolo y somos una sociedad que está en constante transformación así que ahora se viene una casa de la discapacidad yo creo que para allá tenemos que apuntar maravilloso entonces lo que estamos aquí abordando el municipio a tu servicio estamos hablando de inclusión estamos hablando de cultura y brevemente alcalde por ahí alguien me contó que usted es profesor de música me contó un pajarito yo quiero preguntarle a usted de manera personal ¿qué es para usted la cultura a modo personal antes de irnos a una pequeña pausa comercial? bueno la cultura diferencia del mundo natural del mundo de la inteligencia del ser humano por lo tanto las culturas están instaladas sobre conceptos sobre sueños sobre reconocimientos pero también sobre transformaciones entonces todo el resultado de la inteligencia del ser humano buena y mala porque hay cultura biófila es decir cultura que está al servicio de la vida que ama la vida y hay cultura necrófila en el sentido de que hay inteligencia que está al servicio de la destrucción entonces nosotros somos parte de la primera somos parte de aquello que queremos que los seres humanos a través justamente de este ingreso por condición natural a la cultura pueda ser obviamente estipulado sobre una mirada desde el amor así de siempre entonces obviamente lo que queremos es que haya muchas expresiones culturales de la creatividad conferencias tú sabes que nosotros tenemos entre paréntesis las únicas conferencias de salud primaria en Chile y que es el segundo foro de salud de Chile ¿le parece que me lo cuenta a la vuelta esta pequeña causa comercial? porque está muy interesante eso así que vamos y volvemos usted quede aquí con nosotros por la pantalla de Canal 9 Bio Bio Televisión y este espacio municipio a tu servicio ya estamos de regreso hasta ahora en municipio a tu servicio alcalde quedó un tema pendiente antes de la pausa comercial que ahora lo vamos a retomar que tiene que ver con el tema de la conferencia de salud primaria lo único a nivel nacional y la única que se ha hecho precisamente acá en su comuna en Chihuayante a nivel nacional eso es muy importante este año en su octava versión porque hace 8 años atrás para que la redundancia se creó la primera conferencia de salud primaria en Chile y por lo tanto eso significa que tenemos la posibilidad de que los funcionarios de todos los Cefan del país vengan a Chihuayante a aprender de un experto en oncología geriatría pediatría psicología psiquiatría etcétera etcétera del tema social ¿no? respecto de los beneficiados y lo digo porque cuando hemos mencionado la cultura hemos mencionado necesariamente este ejemplo dado que a nosotros nos parece muy importante que se sistematice que se aprenda de lo que otros han hecho antes en Chile nadie sistematiza lo que se ha hecho en educación y entonces llega un gobierno nuevo y como que no había ocurrido nada antes en educación y plantea una idea genial de cómo sobrevivir en educación o hacer educación no sé de qué manera nadie recupera las experiencias anteriores lo mismo pasa en salud y en otras disciplinas averigua usted por ejemplo cuántos avanzaban en arquitectura en Chile y sucede que tampoco hay un historial en donde se plantea una línea base y desde ahí darle continuidad a un proyecto de país en estas distintas líderes o sea por ejemplo en educación tenemos que seguir tras de un proyecto que sea coherente con el proyecto de economía que sea con un proyecto de la democracia en fin pero todo camina desintegrado en nuestro país bueno ¿por qué lo digo? porque cuando nosotros abrazamos la cultura abrazamos no solo la música la pintura el teatro o la declamación o la fotografía el cine no sino que lo que nosotros abrazamos es que se desarrolle mayor nivel de conocimiento de información y de inteligencia y de recreación en nuestra ciudad en los espacios donde uno está y nosotros hemos habilitado mejores espacios no había nada cuando yo llegué no había nada solo había grupos distintos dispersos muchos folcloristas pintores eso era lo que había y nosotros hemos ido formando un sistema que muy bien lo planteaba nuestra encargada nuestra jefa de cultura que hay pequeños subsistemas en la municipalidad que la tarea es que estos subsistemas se encuentren en una coordinación que le dé vida a este concepto ideal de que la municipalidad es un sistema al servicio del prójimo maravilloso podríamos decir María Angélica que aquí en Chihuayán hay un semillero de artistas de actores de cantantes de músicos también cierto porque yo tengo entendido que está la orquesta de cuerdas por ejemplo está el coro de adultos y también infantos juveniles que también se presentan y estudian ahí está también la Big Bang que también se crea bajo el alero de ustedes ahí en la Casa de la Cultura así es bueno yo te quiero comentar un poco la importancia que tiene lo que decía el alcalde sobre la sistematización porque nosotros que hemos tratado de hacer poder dejar forjada bases de trabajo no necesariamente siempre vamos a estar nosotros el alcalde hizo una apuesta de la profesionalización de la cultura él dijo tiene que llegar así como ingenieros para los puentes y las construcciones bueno que para el tema de cultura haya gente que tenga las competencias y es una apuesta y nosotros hemos tratado de poder dar el ancho y poder sacar adelante este proyecto que tiene muchas aristas entonces en base a eso lo que hemos hecho es sentar estas bases con estas escuelas formativas que tú mencionas escuelas formativas maravillosas y que quien quede quien quede a cargo de cultura quien nos suceda no va a poder echar marcha atrás hay que continuar y agrandar y hacer crecer esto ya este es un semillero año a año se van renovando y nosotros como tratamos de generar a pedido de nuestro alcalde el acceso democrático a la cultura nosotros facilitamos instrumentos facilitamos también la vestimenta del coro facilitamos toda la infraestructura para que ellos y ellas quienes quieran puedan acceder y como pueden acceder quienes nos están viendo están tal vez sus hijos están ellas están ellos viendo acá este programa municipio tu servicio como los vecinos y vecinas de Chihuayantes se pueden acercar a la casa de la cultura de que manera es muy fácil a ver es muy fácil hay muchas vías bueno la casa de la cultura que ubicada en este lugar donde estaba antiguamente Machaza o sea en las textiles pero a través de nuestras redes sociales las municipales y las de la casa de la cultura que son muy activas que es instagram facebook tiktok el canal de youtube que es arroba casa de la cultura chihuayante y ahí nos pueden seguir tenemos muchísimos seguidores de verdad que de hecho este año nos pidieron hacer un seminario para todos los centros culturales de la región de cómo llevar las redes sociales en forma amigable así que nuestra community manager de cultura nuestra colega Fernanda está a cargo de dictar ese seminario maravilloso y volviendo al tema también de la discapacidad d'angelo hay también cuidadores y cuidadoras que están al servicio cierto de personas enfermas discapacitadas ustedes también ven este tema hay puntualmente en esta misma oficina de la discapacidad cómo se logra esto mira la verdad es que ha sido un trabajo que ha ido desde muy buenas intenciones de la administración porque lo menciono a propósito de la ley de cuidadores y cuidadoras que promulgó el actual gobierno el presidente Gabriel Boric el año pasado este sí este año y la cual marca un precedente en materia de cuidados ¿ya? por dos razones marca un precedente porque ya hoy día podemos nosotros hablar del tema pero no quiere decir que antes no existía y Chihuayante a propósito de la ETLI que se adjudicó en el año 2021 con Cenadis logró trabajar un protocolo municipal y hoy día fuimos una de las primeras comunas y una de las primeras municipalidades que generó la atención preferencial en nuestro CESFAM en nuestro banco en nuestras oficinas municipales hoy día los cuidadores y cuidadoras antes de la promulgación de la ley en Chihuayante ya se estaba visualizando el problema el problema ¿por qué? porque las personas que son cuidadores y cuidadoras precisamente se entiende el trabajo abnegado que deben realizar de 8 de la mañana al término del día sin tener tiempo para la sociabilización sin tener tiempo para la recreación para poder realizar sus trámites por tal nuestro alcalde la administración actual de través de nuestra oficina y a través del proyecto ETLI que nos adjudicamos con Cenadis el Servicio Nacional de la Discapacidad logramos poder trabajar un protocolo que hoy día nos permite generar la atención preferencial y hoy día con la promulgación de la ley precisamente trabajar la credencial de los cuidadores y cuidadoras ¿ya? además agregarle un enfoque de género que es necesario mencionar ¿por qué? porque el 80% de los cuidadores son mujeres el 80% esa es una estadística nacional entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? las mujeres en la casa se dedican precisamente al cuidado del hijo de la hija del papá de la mamá y ahí ya podemos entrar en otras materias de vulnerabilidad en otras materias de trabajo de proyección futura de deconstrucción etcétera etcétera pero hoy día efectivamente está puesto el foco y la mirada de nuestra oficina de la administración en poder seguir fortaleciéndolo y trabajarlo ojalá que con la early continuidad si es que la logramos adjudicar que esa es toda la voluntad del alcalde de quienes generamos el proyecto podamos entregar este servicio de cuidadores y cuidadoras de respiro ¿cómo eso? eso consiste en que personas sean contratadas para que las personas que están al cuidado de una persona con discapacidad puedan inscribirse con su municipalidad y que su municipalidad pueda otorgarle una persona que vaya a asistir el cuidado de su persona por tres horas por cinco horas según se pueda definir el protocolo lo que les permitiría precisamente a la gente poder realizar sus trámites poder realizar lo que estimen conveniente efectivamente descansar y que eso nos permita a nosotros también trabajar en base a una evaluación previa con los profesionales de la oficina para poder efectivamente trabajarlo de la forma correcta como se espera alcalde también para esto de cuidadoras y cuidadores ellos también necesitan un apoyo emocional social emocional constante me imagino que por parte del municipio en esta misma oficina de la discapacidad está también presente todo esto ¿cierto? tal cual nosotros bueno además de la oficina de discapacidad también tenemos una oficina por ejemplo de adulto mayor y en ese sentido se comparten estos compromisos que nosotros hemos adoptado hemos implementado con los vecinos entonces si hay una hija o un hijo que suele darse en menor proporción que necesita ¿por qué no ir a hacer una actividad deportiva o ir a un taller salir tomar aire? entonces nosotros le enviamos un reemplazable y eso para nosotros es altamente significativo que además son personas que tienen esta expertise no es cualquier persona entonces van a desempeñarse con toda con todo despliegue con todo dominio pero también con mucho cariño a veces nuestros familiares que están en un deterioro significativo requieren una mayor tensión un cuidado así prolijo de fineza pero también de comprensión de empatía porque hay labores incómodas y esas labores incómodas no se pueden postergar se tienen que hacer como la tarea más importante de la vida porque esa labor nos va a permitir relajar a un vecino nuestro que cuando son cuidados paliativos es decir no lo van a mejorar estamos esperando que llegue el desenlace allí se requiere alguien que esté con una con una cosmovisión con una comprensión de que ahí hay un ser humano que va a ser así hasta hasta que pase justamente a un momento de trascendencia o de historia entonces no es un objeto ni es una obra para ganar unos pesitos no es la atención al prójimo y eso tiene que ser una cuestión que defina la actitud de quien está con esa persona y si hay personas que quieran por ejemplo ser cuidadores o cuidadoras en este caso en estos horarios que tú indicabas flexibles digamos libres ¿cómo era la palabra? cuidadores de respiro de respiro ellas se pueden inscribir en la oficina tienen que cumplir algún requisito eso es una postulación y una proyección que nosotros tenemos como oficina a través de la postulación que estamos realizando en la EDI de continuidad hoy día estamos en una etapa de fase técnica de evaluación si logramos adjudicar ese proyecto efectivamente nos permitiría hoy día ya instalar aquel beneficio para las personas de Chihuahua y si no yo creo que ahí está la voluntad para poder trabajar otro mecanismo presupuestario y con todo lo que implica poder generar iniciativas y políticas comunales pero eso ya también se conversa una vez que sepamos qué es lo que va a ocurrir con esta postulación de la continuidad que estamos postulando y nos queda todavía una pregunta más antes de terminar municipio tu servicio y es para María Alejandra María Alejandra ¿cómo pretendes tú ahí en este departamento de la cultura que esto se preserve que esto continúe con el paso del tiempo de los años en Chihuayante? yo tengo la certeza que la cultura en Chihuayante es una necesidad es uno de los pilares de trabajo de esta administración y espero que de todas las administraciones que vengan a través de la cultura nosotros cambiamos la comuna solo la mejoramos hemos tratado de generar comunidad y así como lo mencionamos hace un momento los talleres que hay en la Casa de la Cultura que son muchos talleres involucran a mujeres involucran a cuidadoras son de acceso universal pueden ir niños niñas con diferentes condiciones es cosa que nos avisen y nosotros ahí nos organizamos para poder tener asistentes las actividades que tenemos en el teatro también son de acceso universal nos avisan si va a un colegio que tiene niños en el espectro autista nos avisan e informamos para que no haya aplausos para tener sonidos reducidos entonces estamos tratando de tener una cultura no solo desde lo artístico sino una cultura de acceso universal e inclusiva y eso es una mirada que el alcalde nos ha llamado a poder plasmarla con nuestra comunidad eso es lo que queremos Chihuayante una ciudad más feliz más feliz más contenta y también alcalde el último mensaje para quienes nos están viendo ¿qué les quiere decir ahí a sus vecinos y vecinas de la Tierra Bella? hemos querido construir una ciudad para cada uno de ustedes independientemente donde les toque vivir y en qué condición viven nosotros queremos que sea la mejor de las condiciones sin embargo todos los servicios de la municipalidad se han robustecido han aumentado tenemos tantas oficinas que trabajan para ti para el que está a lo mejor todavía desconectado de este gran enjambre de cariño de desarrollo de felicidad porque cada actividad el deporte la cultura la oficina adulto mayor de mujeres de la discapacidad todos trabajan digamos para que nosotros nos sintamos integrados yo quiero sí decirles que en Chihuayante no solo tenemos ocho organizaciones de la discapacidad ocho ideas formales ya por ejemplo yo a mí me acuerdo de policromía de color etcétera pero también los de Parkinson debe ser una de las pocas comunas sino la única en Chile que hemos organizado los vecinos que comienzan a vivir y padecer este mal degenerativo a lo mejor tú a lo mejor yo no sé lo que aquí están o lo que están viendo el día de mañana comienza con un territorio extraño y la tendencia lamentable es sentir vergüenza es desplazarse volverse una persona incómoda para su familia nosotros tenemos la cura no existe todavía pero si tenemos la posibilidad de que usted se junte con otros amigos y a los que le ponemos kinesiólogos profesores de baile en fin lo sacamos a pasear porque lo importante que usted sepa que si podemos controlar el temblor eso es fundamental fundamental así como también ha sido muy fundamental muy interesante hablar de precisamente discapacidad de inclusión y de cultura aquí en municipio a tu servicio les damos las gracias por habernos acompañado que lleguen bien a casa besitos para todos al cariño para la gente de Chihuahua saludos al balde folclórico al bafo que cumple 10 años y que además es inclusivo a todos nuestros colegas a todos nuestros colegas de la otra oficina que si no tampoco funciona es que rico besotes para todos a Chihuahua nos vemos la próxima semana chau Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Municipio a tu servicio